En la radio, una voz me canta Y no despierto a él, muy buenos días, amor Despierta dormido, desoye fiel con el sol Vengo a ser al niño, aunque yo no se va Vengo a ir a la tienda, yo no invito pruebas Es como chiquillo, se juega en mi idea Deja de decir soñar lo que quiera Se juega en todo, todo lo que quiera ser En todos los días, son las mesosas También tengo en la vida Unos brazos vivos, una noche fría Un día, una hermana, una única comida Un beso en el cine, otro donde no se soñó Las cosas, las cosas